En este lugar hay una gran cantidad de habitaciones de la ciudad. Hoy en este lugar hay una gran cantidad de habitaciones. Me dice esta brisa, fue lo que memoricé. ¿Moviste? Pero... Un plan ambicioso, pero que va marchando de acuerdo con el cronograma. Hay un programa hasta el año 2030 de recuperación del ferroviario cubano, que incluye todo el sistema, que va desde el material rodante hasta la modernización de las comunicaciones del sistema ferroviario, que es ya lo que más aspiramos y a la recuperación de la vía central de Cuba, el eje central del ferrocarril, a llevarlo a sus velocidades o parámetros de diseño original. Nosotros estamos confiadas de que va a mejorar, porque después de tanto esfuerzo, nosotros no vamos a defraudar y nosotros estamos muy contentas. estábamos esperando esto hace mucho tiempo, hace tiempo que nos estaban prometiendo los coches y no llegaban por una situación o la otra y al fin los tenemos aquí y los vamos a cuidar. Les pedimos a la población que nos cuide, que nos ayude a mantener estos coches, porque verdaderamente es un lujo que se nos ha brindado. nosotras pueden terminar y tratar de no ser un bucíl. Lo siento, pero eso es muy bonito. A lo mejor que nos cuide, que nos cuide, que nos cuide. A lo mejor, si nos cuide, que nos cuide. En este momento es un bucíl. A lo mejor no, vale la vida, no sea ni una forma de no serãnida. No, yo veo que nos cuide. No se cuide que nos cuide. Lo que es un bucíl. Gracias por ver el video.